Música, romántica, que bonita rola Hola familia Jiménez, la familia Dios, como les gusta esta rola hoy Ay, bueno, joven, un placer tenerlos aquí licenciados Un abrazo Javier Jiménez, Bárbara y Zana Más Orin Todas gracias por todo lo que me ha salido Desde que estás amigado, todo lo que me ha colgado Todas gracias por todo lo que me ha salido Con el corazón perfecto, hasta que no habrá de ser Adiós, gracias a ti en mi todo Música, romántico y no no y no 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 y 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